los medios de comunicación, pues el uso desproporcionado e injusto de estos es una realidad en las campañas electorales. En esa misma línea merecen atención las encuestas de preferencias electorales, las cuales proporcionan cierta orientación respecto de hacia dónde se concentra la intención del voto de la mayoría en un momento determinado. Y también señalando en la realidad hacia dónde fluirán los recursos económicos y las posibilidades de presencia en los medios de comunicación, ya sea porque esos candidatos pueden pagar la tarifa o porque se les concedan tarifas privilegiadas o gratuitas. De lo anterior, para garantizar el equilibrio de la pluralidad y para que no se concentren injustamente las posibilidades de participación, en los medios, es preciso que tanto esta participación como la realización de las encuestas sea reglamentada a fin de que los votantes tengan la posibilidad de escuchar todas las plataformas de la oferta electoral sin exclusiones caprichosas e interesadas. En sexto lugar, y sin que esta posición implique una disminución en su importancia, está el uso legal de los recursos del Estado, que son los únicos recursos públicos que los partidos pueden utilizar lícitamente en la campaña electoral, que son los recibidos como contribución económica del Estado y que son entregados por la Junta Central Electoral. Todos los demás recursos estatales que se utilizan en la campaña son ilícitos y contrarios a la ley. Entendemos pertinente proponer que sean declaradas y penalizadas como contribuciones económicas no lícitas para las campañas y precampañas electorales, las provenientes en todas sus formas de los contratistas gubernamentales que durante el periodo electoral se encuentran ejecutando obras del Estado. En tanto, esas obras, ganadas con o sin concurso, establecen por la propia naturaleza humana una corriente de gratitud dinámica que sería desequilibradora de la justicia de las elecciones. En séptimo lugar, hay que hacer mención del debate de candidatos. Aun cuando no ha estado presente en la tradición política de nuestras campañas electorales, muchos entienden que el debate entre los candidatos presidenciales podría servir como un elemento importante a los fines de que se reduzca el gasto y el tiempo de campaña y de que la población sea debidamente edificada respecto de la oferta programática de cada candidato. La ley 2597 establece un financiamiento público de los partidos políticos y las campañas electorales. Las bases de ese financiamiento aparecen normados en los artículos 45 y siguientes de dicha ley creando un sistema mixto que permite la contribución pública del Estado y el financiamiento privado. El financiamiento del Estado comprende todas las actividades de los partidos políticos, tanto las propias de su desenvolvimiento ordinario, así como las que son propias de la campaña electoral. Los aportes tienen como base de cálculo para determinar sus montos el 1, el 1 cuarto por ciento de los ingresos nacionales para los años no electorales y el medio por ciento para los años electorales. Pero a su vez es el porcentaje y cantidad de votos válidos obtenidos por cada partido en cada elección que determina la proporción en que se distribuirá y en ese sentido dispone expresamente el artículo 50 de la ley 295 lo siguiente, que del 100 por ciento de esa contribución el 80 por ciento va a los partidos políticos que hayan alcanzado más o cuando menos un 5 por ciento de los votos válidos emitidos y el otro 20 se divide de la manera siguiente. Un 12 por ciento en partes iguales entre todos los 22 partidos restantes, que hay 26 y hay 4 que tienen financiamiento privilegiado y como tal entre estos se repartiría un 12 en partes iguales y un 8 en función a los votos válidos emitidos.